Hola buenas tardes, mi nombre es Viana Carmona, ahora vamos a hacer la receta de unos pescados, el pescado frito, a nosotros nos encanta porque somos de la costa, voy a enseñar como preparar el pescado, que es una receta muy fácil y rápida, como ven aquí ya tenemos el pescado, el pescado según viene limpio, pero no viene limpio, trae escamas, con un cuchillo simplemente le damos una pasada, a quitarle lo poquito de escamas que trae y es super fácil, en un minutito se limpia una y listo para dorarlas, todavía hay que limpiarlas un poquito de adentro, adentro trae la gaya, le vamos a quitar la gaya, esta es la gaya, esta se quita, que es lo único que trae porque no trae tripas, pero aquí adentro trae una doble pancita, esa pancita se quita, que es fácil con el cuchillo también, simplemente se rasga por los dos lados de la pancita y se saca fácil, miren que fácil, ahora simplemente ocupamos una escobeta, a las personas que nos gusta el pescado, casi siempre tenemos una escobeta en la casa, con esto se está allá adentro, a las mojarras traen algún color negrito en la panza, todo esto se le tiene que quitar, y es muy fácil con la escobeta, se escobetea bien, como ven en un minuto, el pescado ya está, ya está limpio, después de que quiera así de limpio, ya está limpio, ya está limpio, ya está limpio, solamente lo enjuagamos bien, se ralea, se ralea siempre el raleado, a mi me gusta hacerlo así del otro lado, para que quede uniforme, siempre se empieza del, yo lo empiezo siempre del lado de la cabeza, y ya está, y el próximo, y así, como miren es algo muy fácil, y práctico, y sal de mar, le pongo poquita sal, y eso es todo lo que, lo que se necesita, no se pega, cuando uno echa el, el pescado a dorar, no se pega, en la cazuela que lo ponga, no se pega, listo, ahora sí, nos vamos a dorarlo, ah, ok, ya después de que el pescado ya se lavó, tenemos que tener el sartén bien caliente, está en el sartén bien caliente, el pescado no se pega, y no ocupa harina, a mi no me gusta con harina, aquí ya nada más, es esperar a que se fríe por el lado de abajo, solamente le puedes dar una vuelta y el pescado ya está, y la mojarra es la más fácil de dorar, porque es de agua de río, el agua dulce, el que es más difícil de dorar, es el de agua de mar, que se dura un poquito más, pero esto es más fácil, porque es mojarra, solamente hay que esperar a que se doren, yo ya, a mi me gusta usar la manteca ya requemada, porque el pescado tiene mejor sabor, cuando la mojarra está dorada en aceite bien limpio, tiene menos sabor, y me gusta con aceite quemadito para que agarre mejor sabor, y me gustan, esto es más fácil, está muy listo, esta receta es de, de familia, todas mis familia, Somos de, en México le decimos de enramadas, de mariscos, de restaurar en la orilla del mar. Todos somos cocineros, mi mamá, mi abuelita, mis hermanas, todas las familias sobrinas. Ellos tienen su negocio en Playa Azul, Michoacán, México. Para si un día gustan ir, ya saben, a Playa Azul. Ahí los espera mi familia. En el ramado del Tatoche. Bueno, tenemos dos, en ramado del Tatoche y en ramado del Becula. Hay dos restaurantes. Les recomiendo el pescado a la talla. Este es lo mejor que, la mejor receta de las de allá del pescado a la talla. Que en diferentes estados o playas lo hacen, pero siempre la receta es diferente. Y yo de los que he visto, a mí me gusta más, cuando nosotros lo hacemos en Playa Azul. Y próximamente voy a estar subiendo el video del pescado a la talla, porque es muy sabroso y saludable, pues, comer pescado. A nosotros nos encanta el pescado, nosotros comemos dos veces por semana, cada ocho día. Siempre estamos aquí dorando pescado. Y pues, miren, como miran, no se pegó. Cuando uno lo pone con el aceite bien caliente, el pescado no se pega. Y no ocupa harina. Y queda sabroso. También me gusta hacer un ajo molido. Y ya que el pescado ya está dorado, lo pongo en el plato y cuando está calientito, simplemente lo pongo, lo baño de ajo con aceite. Y eso es todo y todavía le da un sabor más, más sabroso al pescado. Uno siempre allá en el pueblo, cuando le llegaba a uno mucha gente al negocio, yo quería uno que estuvieran rápido las cosas y eso era lo que hacía uno. A bañar el pescado de aceite para, para ayudarlo, así se cocia por abajo y también le ayudábamos a que se cociera por arriba. Y eso era lo que hacíamos cuando teníamos bastante gente y bastantes pedidos. Y a veces que también uno en su casa invita personas y ya quiere uno que salgan porque el pescado para que esté bueno, solo recién calientito, recién salido del sartén. Y si acaso le, si haces una fiesta o te queda pescado dorado, todo el pescado dorado que queda, otro día lo puedes usar entomatado. Y esta es otra receta, es algo que vamos a poner, es algo que vamos a poner este, también en el próximo video de, del pescado que ya te queda dorado. Muchas veces no haya uno que hacer y, y no tiene el mismo sabor recién dorado, a cuando ya se enfría. Entonces próximamente vamos a estar también poniendo el pescado de, de como guisarlo, entomatado, lo pueden hacer entomatado o en puro chile verde. Aquí como ven, este, este pescado es un poco de agua. Este pescado ya está, ya si hay personas que les gusta menos dorado, este ya está, nomás así suavecito. Y hay personas que les gusta más, más dorado, este se deja un poquito más. Pero si, miren que fácil y rápido, en un minuto se lavó y en 3 o 4 minutos se doró. Y es una receta, muy fácil y rápida de hacer. Este sartén, si ustedes tienen un sartén para dorar, lo quieren usar solo para dorar, lo pueden usar simplemente, papá. Y aquí mismo les sirve para volver a dorar y no estar cambiando aceite de nicho cada que dora uno. Y ya está, así es una receta súper fácil. Espero les guste y las personas que piensan que es difícil dorar pescado, pues háganlo porque no es difícil, es fácil, fácil y rápido y sabroso. Bueno, como miren este es el final del pescado, a mi me gusta acompañarlo con ensalada mexicana, aguacate, una salsita picosita, su limoncito. Hay que ponerle unas gotitas de limón, este es el ajo que les digo que se prepara, está tan bueno que ya no lo acabamos. Este es ajo molido, simplemente dorado con aceite y el pescado nada más, unas gotitas. Este es lo máximo, ajá. Bueno y este es el pescado y no puede faltar una cervecita. Está súper, súper, súper buenísimo. Sabroso. Vale la pena los 5, 10 minutos que duramos en preparar nuestro pescado. Vale la pena hacer esta receta. Bueno, crujiente, suavecito del medio. Quedó delicioso, pues para bajar nuestro pescadito. Bueno, los espero en la próxima. Espero les haya gustado el video. Espero lo hagan. Nos vemos en el próximo video. Provecho. Salud. Buena combinación, pescadito y cerveza. Bye. Chau. 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 Chau.